Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. ¡Ayy! ¡Ayyyy! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! jugando en boxe blanqueo total la suerte la corte si se le abre si se le abre si se le abre si si Poder compartir Pero pitieras que la apoyara tan bien No tienes un pleto para el sumer del fecho Estoy muy emocionado Así es que